Toco, toco, poros, amarras, calas toco, teclas de nervios, muelles, tejidos que me tocan, cicatrices, cenizas, trópicos, vientres, toco, solos, solos, resacas, estertores, toco y más toco y nada. Prefiguras de ausencia, inconsistentes tropos, que tú, que qué, que quenas, que hondonadas, que máscaras, que soledades huecas, que sí, que no, que si no, que me destempla el toque, que reflejos, que fondos, que materiales brujos, que llaves, que ingredientes nocturnos, que fallemas, heladas que no abren, que nada, toco en todo. Gracias.